Es momento de iniciar con esa información de último momento, dándole seguimiento también a la situación reportada de inmigración, porque un grupo de ciudadanos de África y también de Haití se niegan a ser expulsados vía Honduras, que este es el lugar donde ellos ingresaron hacia territorio guatemalteco. Pero detalles acerca de esta situación nos la tiene José Martínez, así que nos enlazamos con él en este momento para que nos amplíe la noticia. Adelante, José Martínez, buenas noches. Buenas noches, Andy Monroy. Efectivamente, estoy ubicado frente a la sede del albergue de inmigración en la zona 5 de la ciudad capital. Desde horas de la tarde, pues reportamos justamente acá en el canal de las noticias que estas personas que ustedes observan, en su mayoría migrantes haitianos y también de algunos otros países de África, como el Congo, Angola, de Ghana y Camerún, estaban acá con cierto problema en el sentido de que las autoridades de inmigración les notificaron hoy que debían ser retornados a la frontera con Honduras. Usted, amigo televidente, seguramente se preguntará por qué a Honduras si ellos no son hondureños. Resulta que ellos han emprendido un largo viaje desde los diferentes países y en cada país han tenido que solicitar cierto permiso para poder transitar. En Costa Rica les extendieron un documento válido por 25 días para que ellos pudieran atravesar el país. Ese mismo ellos indican que se los permitieron en Nicaragua y en Honduras. El problema fue al momento de venir acá a Guatemala y fueron retenidos. Ustedes recordarán la cobertura del fin de semana. Mis compañeras Rosemary Ávila y Maybol Saucedo documentaron el momento que la Policía Nacional Civil los trajo hasta este albergue. Pues ellos fueron notificados que debían abandonar el país, que les iban a facilitar algunos autobuses para regresarlos a Honduras. Esto fue lo que causó cierto conflicto porque ellos se negaron en algún momento a ser retornados. Tenemos conocimiento que a esta hora de la noche, Sandy, hay 104 de ellos, pero de acuerdo con el informe más reciente de la Procuraduría de los Derechos Humanos que se encuentra en este lugar, 49 de ellos han accedido a ser retornados a Honduras. Estamos hablando de 24 personas cameruneses y 25 haitianos, en total 49 personas que han accedido a ser retornados. Ya se están haciendo las coordinaciones con listado en mano para poder llevarlos a esos autobuses que ustedes observan al fondo y poder de alguna manera emprender el viaje de retorno a Honduras para que sean las autoridades de aquel país las que decían de qué manera se les va a apoyar o bien si los van a retornar a sus diferentes países de origen. En relación al resto de las personas, pues la PDH en estos momentos está planteando una acción de exhibición personal en favor de 104 de estas personas porque hay algunos otros que todavía no han accedido a retornar en esos autobuses. Y también se ha documentado que hay algunas personas, sobre todo los niños, hay 27 niños y 4 mujeres embarazadas, algunos de ellos los que están sufriendo algunos quebrantos de salud, algunos que se les ha detectado problemas respiratorios como algunas neumonías y también algunas personas que tienen diarrea según lo que nos informa la Procuraduría de los Derechos Humanos a esta hora de la noche. Los vecinos, Andy, te comento, pues lejos de estar molestos, algunos se han acercado hasta este lugar, han traído cajas con algunos panes, con café, con bebida caliente a esta hora de la noche que ya hace un poco de frío en este lugar. Y, pues de alguna manera, la relación ha sido cordial con los vecinos, no ha habido problema. En horas de la tarde, pues se caldearon los ánimos un poco porque estaba la incertidumbre de qué iba a pasar con estos emigrantes. Sin embargo, ustedes observan el contingente de agentes de la Policía Nacional Civil, no solo de las Fuerzas Especiales, sino también de DIPA Front, que son los que cuidan las fronteras, están acá en calidad de apresto. Así que nosotros continuamos a la espera de saber qué es lo que va a pasar acá con estas personas. Se tiene conocimiento, como repito, que 49 de ellos han accedido a esta hora de la noche a ser retornados a Honduras a bordo de estos autobuses que ustedes observan y que ya van a colocarse justamente en estos momentos acá frente a esta sede de migración para que ellos puedan de una manera ordenada abordar estas unidades. Ahí lo tienen ustedes en pantalla, los dos autobuses de la Policía Nacional Civil que están retornando en estos momentos para que ellos puedan ingresar a estas unidades luego de que, de manera preliminar, se conoce que 49 de ellos, 25 haitianos y 24 cameruneses han accedido a retornar a Honduras. Sandy Monroyo, regreso contigo a los estudios centrales si tienes alguna pregunta de estudio. Gracias, José Martínez. Bastante completo tu reporte y estaremos pendientes también de cualquier actualización que tengas para poder dar a conocer lo que está sucediendo en este punto. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto contigo en unos momentos. Gracias. Gracias.